de la colonia Las Teresitas denunciaron a un hombre que presuntamente pues la sigue de cerca, la sacosa, a pesar de que este hombre ya estaría plenamente identificado por al menos dos mujeres, pues las autoridades todavía están a la búsqueda de este presunto acosador. Dos mujeres sufren de acoso constante por un joven, el cual ha enviado mensajes obscenos a una de ellas por redes sociales, mientras que a la otra mujer la espía en su domicilio. El llamado de auxilio por parte de las afectadas se realizó alrededor de las 11.30 de la noche, en la que se solicitó la presencia de las autoridades y medios de comunicación por un problema de acoso que sufren dos mujeres habitantes de la colonia Las Teresitas. Las afectadas que decidieron mantenerse en el anonimato mencionaron que un joven de 24 años de edad, vecino de la calle Viznaga de la mencionada colonia, en reiteradas ocasiones ha molestado y acosado vía redes sociales y al exterior de su domicilio por la noche y madrugada por al menos 14 días. Una de las afectadas mencionó que el joven habría dejado su número celular en la puerta de su casa y la mujer, al enviarle mensajes de texto para saber de quién se trataba, éste le enviaba mensajes de acoso, fotos obscenas y llamadas, por lo que decidió acudir a la autoridad correspondiente para interponer las denuncias. Agregó que en el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres han hecho caso omiso a la petición de la denuncia y dice temer por su vida, debido a que el presunto acosador no ha dejado de molestarla. La otra mujer afectada dijo que al dejar la puerta abierta del patio de su casa, el presunto señalado aprovechó la oscuridad de la noche para ingresar a su domicilio y realizarle tocamientos en repetidas ocasiones, por lo que también pidió el apoyo de las autoridades, pero tampoco obtuvo una respuesta favorable. En días pasados, elementos de la policía municipal acudieron al domicilio de las afectadas, pero nada pudieron hacer por detener al joven, ya que no lo encontraron infraganti al momento de su arribo. Para Telezócalo, informa Eric Briones.